Entonces, ¿cuál es, desde mi punto de vista, la obra de Stallman? ¿Cuál es la mayor obra de Stallman? No es un sistema operativo, no es un kernel ni un microkernel, porque eso no lo pudo hacer ni él ni otros que trabajan con él, que han trabajado con él codo con codo. Fecha de Stallman es brillante, no es necesario que yo reconozca nada en él, porque mucha gente lo hace, mucha gente que tiene mucha más propiedad que yo, para hablar incluso de este tema, supongo, que es lo que se le debe agradecer. Todo el conjunto de la normativa que busca la libertad en el usuario, toda la normativa que pelea contra las aplicaciones que tienen el control sobre el usuario, él lo que quiere es que el usuario tenga el control sobre la aplicación y por tanto sobre el sistema computacional, y me parece brillante. Y en eso yo levanto una bandera por Richard Stallman y levanto una copa por Richard Stallman, si se puede decir, y felicito y admiro a Richard Stallman, pero por todo lo demás no. No, porque parece una persona que desde que surgió Linux se pasa quejando de que nada se llama Geneu Linux. Eso es a mi modo de ver. Soy un humilde profesor de informática que estudia todos los procesos que tienen que ver con Linux, sobre todo los sociales y los técnicos y los filosóficos, y que se da cuenta de que aquí algo no cuadra. Entonces, veamos eso. ¿Qué es? ¿Cuáles son las bases de un sistema operativo tipo GNU? Bueno, podemos definirlas con todo aquello que no atente a ningún tipo de libertad. Tenemos que tener un conjunto de programas que vigilen por y velen por la libertad del usuario. Por ejemplo, programas que no hagan cosas que no dicen hacer. Por ejemplo, programas que funcionen para exactamente lo que se supone que deben hacer y no para otras cosas. Programas que no filtren datos. Programas que no comprometan la integridad de los datos. Programas que no sean tendenciosas, que no lleven al usuario por caminos tendenciosos de ningún tipo más allá del camino de la libertad y el respeto de la libertad. Entonces, la cuestión es, ¿se puede basar en eso un sistema operativo? Los sistemas operativos GNU, los que corren sobre Linux y son GNU, son unos 10 más o menos. Dragora, Triskel, PureOS y algunos más. De verdad, son unos 10, 15 serán. ¿Por qué? ¿Por qué OpenSUSE no está en esa lista? ¿Por qué Fedora no está en esa lista? ¿Por qué Linux Mint no está en esa lista? ¿Por qué Ubuntu? ¿Por qué tantos otros no están en esa lista? ¿Por qué? Porque a veces el sistema operativo necesita permitir a una aplicación de código cerrado o necesita permitir una aplicación comercial instalarse para que el usuario logre un propósito determinado. Por ejemplo, si yo quiero emular programas de Windows en Linux, tengo que instalar un emulador llamado Wine, como vino en inglés, Wine. Ya hemos hablado de eso en el canal. Bien, si yo instalo Wine, todavía estoy dentro de la legalidad de la Free Software Foundation. Pero cuando yo instalo un programa de Windows en Wine, para que corra sobre Linux, ese programa que instalé, tengo un 90% de chances de que sea de código cerrado, privativo. Entonces, estoy instalando un software a través de un emulador, pero el software no cumple con las libertades esenciales del software que persigue la Free Software Foundation. Entonces, ahí ya tengo un tanto por ciento de todo ese ensamblado, todo el sistema operativo, que contiene algo que no es natural en él. Por eso es que no todos los sistemas operativos pueden ser GNU. Y ustedes me dirán, pero si yo no quiero emular nada en Windows, no quiero emular a Windows en Linux, no quiero emular ningún programa de Windows en Linux. Perfecto. Sigamos investigando cómo funciona el tema. Si yo quiero instalar Microsoft Teams en mi computadora, porque en el liceo me lo piden, ese no es software open source, ese no es free software. Es free to use, es gratuito para usarse, pero no es libre para ser modificado y demás. Yo no puedo abrir el código de Microsoft Teams, analizarlo, modificarlo, y poner en mi página web una versión modificada. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque Microsoft no me lo permite. Pero, y si no quiero instalar Teams, vamos a ir acercándonos a algo más normal, más común. Google Chrome. ¿Que no puedo instalar Google Chrome en Linux? Claro que puedo. De hecho, yo no lo hago. A mí no me gusta Google Chrome. A mí me gusta Firefox y en segundo lugar Chromium, que es Google Chrome sin el código privativo de Google, justamente, sin el código cerrado de Google. Pero si lo quiero instalar, porque yo uso Linux y me gusta Google Chrome, no puedo porque la Free Software Foundation no me deja, no puedo porque Richard Stallman se enoja, o no puedo porque entonces el sistema mío no sería GNU. Y le daría la razón a Stallman. ¿Quiero conservar la propiedad GNU? ¿Quiero un sistema GNUizado? ¿Quiero usar Linux? ¿Quiero las libertades que Richard Stallman profesa? Pero también quiero el trabajo de Linux Torvalds y quiero también un sistema operativo que le haga frente a los de Apple y a los de Microsoft. Quiero un sistema operativo libre para mí y un sistema operativo que a mí me haga sentir libre. No necesariamente tengo por qué caer estrictamente dentro de las libertades que la Free Software Foundation busca. Entonces, a mí que me permitan hacer lo que yo quiera con el sistema operativo. Y si yo que soy el usuario digo eso y OpenSUSE no me deja, entonces no lo uso más a OpenSUSE. Si OpenSUSE se convierte en GNU mañana y yo no puedo instalar un driver privativo de mi impresora porque no imprime y el sistema GNU no permite instalar eso porque si no, no sería GNU, obviamente. Si yo tengo una impresora Samsung que tiene un controlador privativo que me lo da Samsung y me dice mira, esto no lo puedes abrir ni lo puedes modificar pero yo te lo doy y funciona en Linux. Entonces yo me compro una impresora Samsung que funciona perfectamente bien en Linux con el controlador Samsung. Ah, no. Pero si estoy en un sistema operativo GNU no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Tiro mi impresora Samsung a la basura o tengo que andar pensando ¿qué impresora me voy a comprar? Si en mi país hay, primero que nada, que cumpla con los estándares de la GNU para después, para entonces decir que tengo un sistema operativo GNU al 100%. Entonces, cada pieza de hardware que yo compro primero tengo que ver si es soportada por los drivers que ofrece la GNU y luego comprarla. Entonces no puedo, obviamente, disfrutar de las últimas tarjetas de videojuegos para videojuegos. Las últimas tarjetas gráficas. Y seguramente voy a tener problemas con mi conectividad Wi-Fi que ya bastante problema genera en un sistema operativo Linux a veces una simple conexión de una computadora portátil que trae una antenita Wi-Fi que no funciona de entrada muchas veces. Y hay que estar haciéndole ajustes al núcleo y hay que estar instalando otros núcleos o instalando y reconstruyendo el núcleo para que funcione mi tarjeta Wi-Fi. Entonces todavía voy a tener que fijarme que haya controladores libres avalados por la GNU para que mi sistema funcione. Entonces, ¿saben qué pasa con todo eso? Con todo ese matete, ese problema. La comunidad estilo Linux o la comunidad Linux dice no, no podemos seguir los estándares de la GNU. Por lo tanto, no somos GNU. Los sistemas operativos tipo GNU porque tampoco son derivados de un sistema GNU sino de un conjunto de preceptos para construir sistemas operativos totalmente libres son unos 10. Y no son los que tú conoces mayoritariamente. O no son los más populares. Pero ni de cerca. Así que una cosa es Linux otra cosa es GNU y otra cosa es un sistema operativo que corre sobre Linux. Lo correcto es decir OpenSUSE Linux. Lo correcto es decir Linux Mint o Mint Linux. Lo correcto es decir Ubuntu Linux no GNU Linux porque GNU Linux es un solo sistema operativo real que no está terminado que necesita otro núcleo el GNU Match y el GNU Herd recordemos perdón el núcleo GNU Herd y el micronúcleo GNU Match ninguna de las tres cosas está terminada y lo que busca Richard Stallman es decir bueno si tú te inspiraste en la idea GNU entonces dame crédito dale crédito a la Free Software Foundation y a la GNU a la organización GNU y eso está muy bien está muy bien en cuanto a los ideales de estandarización pero no está bien en cuanto a querer que se ponga el prefijo GNU en cualquier distribución Linux está que corra sobre línea eso no está bien está eso es un razonamiento personal particular si tenés una opinión distinta te invito a que la compartas conmigo porque a mí me gusta dejar las cosas tal como son si hay algún error en este video que sea de gravedad o que sea más o menos grave lo voy a solucionar en videos posteriores no voy a eliminar esto está porque me gusta que así igual que con la fuente de alimentación cuando yo me equivoqué con un concepto lo solucioné en otro video pero el 90% de lo que dije en los videos de alimentación era correcto si en este caso hay un 10% un 15% un 20% un 50% o un 99% lo voy a corregir en un video posterior pero para eso es necesario un debate por eso me expreso en estos términos dejo aquí planteado toda esta materia prima para un posterior debate invito a los linuxeros que quieran les digo que desde el año 2007 yo soy usuario de Linux y uso OpenSUSE brevemente les digo que no me gusta Ubuntu justamente por el tema de la escasa libertad y por hacer difícil lo fácil y contraintuitivo lo natural y por delirios de grandeza y por su oposición a la comunidad Linux en un montón de oportunidades conductas y demás de su líder el líder de su movimiento y demás bueno esas son las credenciales no me gusta Windows no me gusta Mac creo que Mac me gusta menos que Windows todavía y no me gusta Ubuntu acá dejo planteado todo esto soy un tremendo defensor de la cuestión Linux un usuario que desearía que todo el mundo usara sistemas operativos libres tipo Linux que descansen sobre un núcleo Linux como OpenSUSE como Fedora como Mandriba como Mageia Linux Mint lo que quiera pero que entiende que el ideal GNU no se puede llevar a cabo porque si a mí no me funciona una parte del hardware solamente porque quiero tener un sistema GNU me parece que no es coherente el planteamiento de la GNU lo que se puede hacer es tratar de GNUizar al sistema operativo que ya tengo hoy instalado en mi casa por ejemplo hay un software conocido llamado Dblog que lo que hace es supuestamente desinstalar todo lo que es privativo y que atenta contra la libertad incluso dentro de un sistema operativo que corre sobre Linux se lo podés hacer tú a tu sistema operativo si querés o podés probar a ver qué pasa con eso yo no lo haría yo lo usaría así vigilaría que estoy instalando mi sistema Linux vigilaría instalar todos los repositorios no bajar nada de por ahí suelto hazlo Windows que yo me bajo un programa lo instalo y ya está vigilaría la seguridad antes que la pelea total en contra de un pelito de antiprivacidad primero la seguridad luego las libertades del usuario peleemos por la seguridad luego por las libertades por las libertades haremos lo posible porque sabemos que estamos en un mundo en donde el hardware se produce por un lado muchas veces en consonancia con Microsoft es un contrasentido es una cosa horrible que una pieza de hardware se haga pensando en un sistema operativo me parece lamentable me parece que el hardware tiene que correr por un lugar los sistemas operativos por otro y los núcleos por otro por eso mismo es que no podemos aspirar a tener un sistema operativo tipo GNU que no se comunique con nadie solo con sí mismo y con su propia comunidad porque no va a funcionar o va a funcionar mal o porque no va a funcionar al ciento por ciento o porque si funciona al ciento por ciento no le va a servir a la enorme mayoría de la gente para trabajar espero que haya quedado toda esta reflexión dada por entendida y espero que la gente que haya visto esto lo haya visto desde el principio hasta el final porque quitando de contexto de contexto perdón algunas frases mías sobre todo en este video no se puede llegar a la idea general así que bueno gracias por escucharme gracias por verme gracias por todos los últimos usuarios que se han sumado al canal eran 180 en diciembre y hoy son 206 aproximadamente 208 este bueno a lo largo de un mes han crecido como en 30 usuarios del canal y eso que yo no pido nunca que nadie se suscriba ni que nadie dé me gusta ni nada simplemente me hace bien que la gente se suscriba y me hace bien que la gente ponga una opinión sobre todo cuando es una crítica constructiva pero nunca lo pido no solo lo solicito y sin solicitarlo ya el canal está creciendo potencialmente así que bueno muchas gracias por todo perdón por lo largo del video pero en este caso tenía que ser así los veo en el próximo video vamos arriba vamos a ver